Alianza empató 1x1 ante Audace el pasado domingo en juego que dejó molestia en ambos equipos por el estado del terreno de juego. 48 horas más tarde, el volante de Alianza Marvin Monterrosa hizo un nuevo llamado a que no se aprueben este tipo de canchas. Mejor que la cancha en esas condiciones. Quieren que el fútbol salvadoreño prospere, que se vea bonito y creo que así como están esas canchas, nunca va a prosperar. Punto y aparte, el bicampeón Alianza no se marea por ostentar el único invicto en el torneo Apertura 2018. Y pese a que la ilusión de sus aficionados es ser campeón sin derrotas como en el Apertura 2017, jugadores y cuerpo técnico tienen en claro que lo único importante es finalizar entre los dos primeros lugares de la tabla de posiciones. Mira, lo más importante para mí es que el equipo rinda y vaya primero y segundo. Porque son los primeros y segundo en que saca ventaja deportiva cuando llegan las eliminatorias directas. Entonces ahorita estamos en primer lugar, dependemos de nosotros. Tenemos este partido pendiente que nos puede dar un extra. O sea, sacar más ventaja o mantenerse a ir a ventaja o permitir, porque en este momento hay la que es otro de los equipos que no jugó en esa fecha, pueda sacar ventaja. Creo que nosotros vamos partido a partido. Creo que eso del invicto se va dando por los partidos que nosotros hacemos. Creo que en la semana nos preparamos para salir al terreno de juego y buscar la victoria. Porque ya desde hace dos torneos que venimos preparándonos así y eso nos ha ayudado para el éxito que hemos tenido. El próximo duelo de Alianza será en el Estadio Cuscatlán ante Municipal Imeño, partido por la fecha número 13, que se suspendió por lluvias hace un par de semanas y con el que Alianza espera recuperar el ritmo demoledor tras empatar en San Vicente y sacar una victoria trabajada ante Jocoro hace dos jornadas. Yo pienso que sí, van a haber varias variantes de cara a que tenemos la obligación de poner a los mejores jugadores que nosotros tenemos, tanto física como tácticamente, para que puedan rendirle al equipo. Y el equipo pueda soportar esa carga de partidos porque va a ser de aquí hasta el final de año. Muchos piensan que va a ser solo estos siete partidos que continúan, no porque vienen dos de la Copa El Salvador. Muy complicado, lo complicado que nos dice el partido de la primera vuelta al Imeño, pero bueno, hemos trabajado bien durante estos días y el jueves esperamos que hay una victoria aquí en casa. El juego ante el Imeño será este jueves 25 de octubre, en el que los dirigidos por el Zarco Rodríguez esperan celebrar los 60 años de fundación del equipo con su afición y al mismo tiempo sacar ventaja respecto al club deportivo Águila en la punta de la tabla, aunque les hará falta por disputar un juego ante Santa Tecla el próximo 1 de noviembre. Para Pizarrón Deportivo, imágenes y reporte de Néstor Hernández.